¿Usted sabe dónde desemboca nuestro preciado río Sinú? Lo hace en Bocas de Tinajona, en San Bernardo del Viento. Y sigue un poco hasta aquí, hasta la bahía de Cispatá, aquí mismo en el departamento de Córdoba. Mírelo, ahí va. Y ¡fuuu! Se desparrama tranquilo en el mar. Aunque eso sí, hace su alboroto. ¡Qué fortuna y qué privilegio tenemos en Córdoba! Y al lado, la bahía de Cispatá y las bellas cabañas que alguien construyó ahí y que yo quiero mostrarles desde el aire. No sé si a alguien más le pase, pero siempre confundí a San Antero con San Bernardo. Como ambos tienen mar y están en Córdoba, San Bernardo se los muestro otro día, pero San Antero es muy hermoso. A pesar de que las autoridades locales a lo largo de los años han permitido la erosión costera, es decir, la pérdida de playas inigualables, blancas como ninguna otra cerca al lugar. A veces las personas pasan directo a Coveñas, ignorando al bello San Antero que está solo unos minutos de ahí y que además tiene unos agradables pobladores que cuidan de sus manglares y que saben cuán importantes son. Esos mismos pobladores que se van hasta Coveñas a vender lo que los nativos no quieren vender, a reemplazarlos en las actividades que han dejado por trabajar en algunas empresas asentadas en el lugar. Y qué buen reemplazo el que hacen los sananteranos, gente noble, amable y buena que incitan las ganas de fotografiar. En San Antero hay dos restaurantes casi dentro del mar que les recomiendo. Desde uno de ellos pude ver a estos pescadores como ya regresaban a sus hogares. Los lugareños se rebuscan con el parqueo aprovechando que personas pudientes van ahí. Como estas dos bellezas que usted ve acá y que le ayudan a la mamá. Cuando el mar no está inquieto como el día en que yo fui, usted puede tomar una lancha e ir a conocer tortugas, caimanes y el bello Manclar, no muy lejos de ahí. Siéntase orgulloso de ser cordobés. Ir a San Antero me sirvió para convencerme de ello y quiero que usted se convenza por sí mismo también. ¿Qué grandes riquezas nos regaló Dios en el departamento de Córdoba? Cuando vamos, ¿qué dice?